bienvenidos a pbo digital a su sección de cosmobiología que nos enseña a vivir en armonía a mejorar nuestro destino y sobre todo a alcanzar el éxito hoy es 23 de noviembre año 2018 hoy estamos viviendo en luna llena a las comenzando el 23 de noviembre ya tenemos el plenilunio cómo es que nos afecta la luna llena en nuestras actividades en nuestra vida diaria en principio siempre señalamos que cada vez que hay luna llena es mejor no realizar actos trascendentales como puede ser por ejemplo una mudanza de casa sí mis amigos una mudanza de casa es un acto trascendental es un acontecimiento trascendental también no es casarse es alumbrar un hijo en fin acontecimientos que consideramos de trascendencia es mejor evitar hacerlo hoy que es luna llena cada vez que hay luna llena el sol está en un extremo la luna en el otro extremo y hay una tensión grande que se traduce en comportamientos poco racionales en las personas la esquizofrenia es uno de los comportamientos que vemos a diario o cada vez que hay una llena en fin enfrentamientos de todo tipo por eso es mejor dedicar el día de hoy a actividades de relax de meditación no firmar contratos no abrir cuentas de banco pero el día de hoy 23 de noviembre es un día especial porque se los cuento después de esta pausa hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces hoy te conviertes en dueña de tu lote sin gota inicial sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses centenario 89 años urbanizando el perú hoy 23 de noviembre es luna llena un momento en que el sol está pasando por el primer grado de sagitario y la luna en el primer grado de géminis esa oposición permite que nos que los poetas digamos aquellas personas que tienen las fibras de la poesía puedan realizar grandes creaciones el día de hoy pero en general lo que tenemos que tener en cuenta es que esta luna llena dice que si nosotros empleamos la acción personal si nos apartamos del trabajo en equipo por esta oportunidad podemos avanzar mejor en nuestras actividades y permite que podamos tener sagacidad no es un día bueno para las asociaciones ni tampoco es un día bueno para firmar contrato ya lo hemos señalado bien pero el día de hoy luna llena se dice que tifón el diablo anda suelto es mejor no enfrentarse es mejor estar tranquilo el día de hoy y tener en cuenta que los ángeles o mabel nos proporcionan los medios para alcanzar el éxito y el ángel nita ya que nos da la sabiduría nos ayudará grandemente en otras actividades soy rubén y un blut y no olviden que el día 8 de diciembre tenemos un compromiso vamos a dictar la conferencia acerca de que lo que nos depara el año 2019 para mayor información en www.astrovision.us www.astrovision.us